Se hacen públicas muchas renovaciones y lanzamientos por parte de marcas para despedir el presente año, un ejemplo los nuevos modelos presentados por Great Wall y las marcas que conforman el grupo chino, con exponentes como el nuevo Javal Shenzhou Go Beast, la nueva Javal H6S, la serie Tank con el Big Dog y Tank 500, además del nuevo Javal Chitou. Parece que las marcas chinas buscan obtener una mayor participación desarrollando cantidad de modelos para acaparar todas las categorías y nichos de mercado atrayendo un público joven con diseños intrépidos y un equipamiento muy completo. Vayamos a conocer un poco de lo que Javal trae a competir con su crossover Chitou, las características más importantes y así nos cuentes que te pareció, así que sin más, comencemos. Como respuesta a los cambios generacionales y tendencias dentro de los gustos personales, la industria automotriz ha evolucionado hasta el desarrollo y fabricación de lo que más demanda el mercado, siendo esto los SUVs en masa con categorías y subsegmentos diferenciados en algunos casos por dimensiones y una altura sobre el suelo elevada. Marcas importantes como Toyota están dando el salto de los sedanes a crossovers que mezclen prestaciones con una apariencia más dinámica y espaciosa aunque no siempre sea así. Con la línea Cross y la nueva versión del Corolla se demuestra hacia dónde se encamina el mercado inclinado por la influencia de los vehículos recreativos con aptitudes deportivas. Para hacer frente a esto surgen competidores de todos lados como una Mitsubishi Eclipse Cross por parte de Japón para sumarse a Volkswagen Taos, Corolla Cross y el éxito en Brasil del Jeep Compass. Y provenientes de China, Great Volans al Jabal Chitú, su competidor estrella en Asia que mejora algunos aspectos sobre el Jabal John Lion recién llegado a Latinoamérica. Pero ¿qué distingue el Chitú traducido como Conejo Libre Roja? En primera instancia su apariencia se torna más insinuosa y agresiva. Con el nuevo Jabal John Lion la marca presentó la avanzada en la categoría con bastante equipo y un diseño más fresco así pues en dimensiones no hay mucha variación respecto al Chitú con 4.45 metros de longitud y los 2.7 metros de base. Pero la marca busca diversificar su gama acaparando el máximo de clientes posibles con diseños distintos basados en plataformas compartidas pero con diferentes niveles de acabado. En el Chitú su enfoque es más premium con un plus de equipo al interior, una cara más deportiva asemejando lo que deja ver la F7X en su frontal con un juego de faros estilizados y una parrilla tipo cascada con rejillas verticales bitono y un kit de carrocería con faldones, difusor de aire y alerón de techo. Dentro de la cabina no hay demasiadas diferencias respecto a lo manejado en John Lion. Se ha cambiado las texturas y tonalidades de la tapicería incrustando tonos vivos y sumando ondulaciones en los paneles del tablero, puertas y consola central donde se reemplaza el selector tipo perilla por un joystick de palanca para controlar los modos de manejo pero ambos llevan una pantalla flotante de 12.3 pulgadas como centro de medios y un clóset de instrumentos digital. Mientras que en el apartado mecánico hay un aumento de potencia en el Chitú manejando un bloque 1.5 litros que sube de los 141 caballos ofrecidos en el John Lion a 150 caballos de potencia en el Chitú con opción de subir hasta los 184 caballos de potencia con una variante híbrida. Todo indica que los nuevos superventas se originarán entre los crossovers que están inundando el mercado dejando atrás los sedanes y sub medianas que reinaban las ventas en el pasado. Así que cuéntanos qué te pareció el Chitú de Jabán, le bastará para anteponerse a los más vendidos en su categoría y te gustaría verlo rodar en esta parte del mundo, escríbenos en los comentarios tu respuesta y si te gustó el vídeo dale un me gusta, compártelo y suscríbete para conocer más novedades, lanzamientos y comparativas en el canal. Nos vemos pronto, hasta la próxima. ¡Gracias!